El destino El destino nos enfrenta a luchar por un amor Ya lo ves, querido amigo, son cosas del corazón Tú la amas, yo la amo, sea por el amor de Dios Hoy seremos dos guerreros luchando por su amor Yo no sé a quién prefiera, pero yo voy a luchar Con las armas del cariño, del amor y la verdad Tú bien sabes que la quiero y que siempre la querré Y que lucharé con todo para tener su querer Y lucharemos, pero limpiamente Le ganará, el que pueda más, convencerle Y lucharemos por tener su amor Que uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós Y lucharemos, pero limpiamente Le ganará, el que pueda más, convencerle Y lucharemos por tener su amor Que uno triunfará y el otro se irá Diciendo adiós 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 Diciendo adiós